Buenas tardes Paolo, me da mucho gusto tenerte en esta entrevista. Tenemos al doctor Paolo Zanotto, él es profesor de la Universidad de Sao Paulo, es experto en evolución molecular y en bioinformática y ha sido una de las personas que ha estado en el frente de batalla en Brasil contra esta pesadilla que se ha presentado a ese país como es la epidemia de Zika, una epidemia que se expandió rápidamente hacia el norte y ya está en México, hay casos autóctonos y es importante que Paolo nos ilustre sobre la experiencia brasileña y nos comente sobre la experiencia brasileña a ver si algunas de esas cosas podemos aplicar aquí en México y la pregunta que surge de entrada es que estamos en presencia de un virus transmitido por mosquitos pero a diferencia de otros virus transmitidos por mosquitos parecería que este virus además tiene otros modos de transmisión sumamente importantes que no habíamos visto con chikungunya ni con dengue y es el tema de la transmisión sexual y Paolo quisiera que empezáramos por ahí porque este es un tema importante y en el cual el público debe ser educado entonces ¿cuál es la importancia de la transmisión sexual para la transmisión del virus del Zika? acá no sabemos cuál es la importancia porque no sabemos los datos para ser estimativas de importancia pero tiene una cosa muy importante mirar sobre esto también es que transmisión sexual a veces tiene un componente moral de una implicación de las personas a ver eso de una manera pecaminosa pero en este caso no es así porque la persona puede ser fidel puede ser infiel más puede ser infectada por un mosquito te fui infiel con el mosquito y después pasa el virus a su colega, a su compañera entonces tenemos que tener una visión bien abierta sin tabús y sin prejuicios para impedir estos malos para las personas estos malos entendidos me estabas comentando que una persona infectada con Zika puede tener Zika en el semen hasta por 6 meses si es verdad un caso en Italia se vio esto estamos acompañando dos personas que desde el carnaval del comienzo del año tienen virus en el semen también la posibilidad del virus causar rebotes en la persona recidivas recidivas entonces es una cosa que tenemos que entender mejor acá en México como la situación está calma ahora es mejor las personas las grávidas tener bastante atención cuidado con los mosquitos con la transmisión hablar con si tienen cualquier manifestación hablar con el médico inmediatamente para que se pueda hacer cualquier cosa y hablando de lo que tú dices de desmitificar la transmisión sexual en qué condiciones yo debería pensar en usar un preservativo si tuve un cuadro febril si estuve en una zona de alta incidencia es verdad o en cualquier condición disposición de riesgo riesgo disposición de riesgo entonces en Brasil lo que se miró es que en San Paulo no tenía Zika Zika pero uno va a trabajar en un estado en el nordeste donde tiene mucha Zika exactamente y vuelve y trae infecta a la esposa que está grave que está embarazada ah eso es una situación importante hemos visto esto tiene un caso en Brasil donde un trabajador que trabajaba en el nordeste que es una zona de alta endemicidad vino a San Pablo y infectó a la esposa por vida sexual que ya estaba en cinta de siete meses es verdad el 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 pequeño ha nacido con con lesión del poros encéfalo calcificación pero la misura el diámetro era normal entonces sabíamos que había algo errado porque ella estaba infectada y la infectó el síntoma de la du... entonces comenzamos a a a al chico muchísimas gracias en tu opinión Paolo el gran problema del Zika es la transmisión trasplacentaria la infección del feto verdad la transmisión si yo soy una persona hombre o soy una mujer que no está embarazada ni planeo embarazarme que tanto problema puede ser el Zika para mí no sabemos porque una cuestión puede ser que en África las chicas están infectadas antes de tener hijos importantes están vacunados no sabemos mucho que sucede en Brasil lo que sucedió que la población no tenía contacto con virus empezó a tener contacto en 2014 esto es una población que se llama naif que no tiene exposición sin anticuerpos entonces eso puede ser un problema también en Brasil que se miró que como 77% de las mujeres que han tenido hijos con microcefalia son de los tratos sociales más bajos son las personas con menos cualidad de salud básica de saneamiento básico acceso a medicina entonces puede ser que tengan también componentes otros para el riesgo de la microcefalia asociados con la la socioeconomía ok es un punto importante el aparentemente la evidencia científica que asocia el zika con microcefalia y otros problemas del sistema nervioso central la evidencia científica es fuerte pero como bien dices tú no es necesario o sea no estamos en posibilidad de descartar cofactores que afecten este una mayor incidencia o un este exactamente no está muy claro sí porque el virus causa lesión congénita sabemos esto pero el riesgo la intensidad de la manifestación puede tener otros componentes que nosotros aún no identificamos puede ser que no nos conocemos eso sin embargo aprovecho la entrevista y tu condición de experto para poner a dormir muchas de estas teorías conspiratorias respecto a otras vacunas aplicación de insecticidas liberación de mosquitos transgénicos la evidencia que se tiene científica dura no asocia ninguno de estos eventos a la microcefalia esto es muy importante porque en brasil habíamos tenido mucho problema con esto exactamente pero una cosa que es importantísimo que tenemos que mirar es el fact que la dispersión los casos de microcefalia en brasil comenzaron en el nordeste y gradualmente el espacio temporal tiene una una dinámica de espalamiento que se parece mucho con una doencia infecciosa porque la vacina exactamente cuando se tiene una vacina se empieza en una data y son vacunados no tiene una la la el padrón de espalamiento espacio temporal de la microcefalia que concuerde con una aplicación de vacunas sino que la dispersión de la enfermedad en brasil se comporta como una enfermedad infecciosa clasica es verdad es muy importante que las personas pense en esto porque hay un esfuerzo mundial muy grande las personas tienen que tener foco en el mosquito el control del mosquito en la protección de la de las transmisión sexual protección sexual y protección de las madres esto yo pienso que sea el foco y quisiera que retomáramos el tema del control de vectores porque es una medida que está al alcance de la población aún en países pobres a veces comprar un condón es caro pero el mosquito vector si tiene una 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 papel importante en la transmisión y como tú me comentabas las campañas de control de criaderos deben tener un impacto importante en la transmisión del zika es verdad y quisiera que eso lo reinforce una persona puede imaginar que tiene responsabilidad sobre todo es que viven a 250 metros ok alrededor porque el mosquito se cree tu criadero puede contaminar personas alrededor de 250 metros alrededor de tu vivienda el impacto de nuestra vivienda de nuestra vivienda y también una cosa que vimos en la ciudad de san paulo que es una ciudad no es tan grande como la ciudad de méxico tiene un problema has tenido un problema mucho serio con la escasez de agua no tenía agua ajá exactamente no hay agua corriente agua en las tuberías había racionamiento de agua entonces las personas empezaron a poner el agua acumular agua en casa esto en los sitios donde tenía más racionamiento y más agua en casa tenía más dengue más incidencia y más dengue y de dengue que era un buen marcador de transmisión por aires egipte que también transmite el zika entonces son cosas muy importantes que las personas tienen que saber que el control del vector en su vivienda es importantísimo claro a todos los otros eso es un punto importante la siento que la epidemia de zika agarró al mundo entero en brasil desprevenido qué lecciones hemos aprendido de una de una infección que tenía más de 50 o 60 años desde que fue descubierta este brotes aquí brotes allá pero de repente aparece con una fuerza brutal en brasil causando muchísima este muchísimos problemas del punto de salud pública muchísima miseria en las personas porque me puedo imaginar esos papás y esos mamás con esos niños es una cosa horrorosa y y a pesar de todo la ciencia y todo lo que hemos estudiado HIV no fuimos capaces de predecir no fuimos capaces de o sea totalmente agarrados por sorpresa qué crees tú que necesitamos entender por ejemplo para prepararnos para cómo podemos por ejemplo saber si mayaro puede brotar con violencia y leus o sea yo yo me preocupa lo poco que sabemos lo desprevenido que nos agarró la epidemia de zika yo creo que ahora yo creo que ahora hay un cambio de percepción en la comunidad científica y yo gustaría de saber que los gobiernos también han entendido esto en la situación de que por ejemplo uno se ha hablado mayaro mayaro es un problema ahora está espalhando motor que más tienen muchos otros agentes virales que nosotros debíamos tener ahora sistemas de diagnóstico de vigilancia permanente de señal entonces mirar un poquito más adelante porque ahora se piensa en el zika zika está en áfrica pero tiene otros virus allá en áfrica que vienen del mismo sitio Suto Kedugo Barkegi Bagaza Rift Valley West Nile la lineaje número 2 que tiene una multidón de eso entonces es muy importante que la sociedad entienda que es mejor que nosotros tengamos sistemas de detección de vigilancia de alerta bien montados esto facilitaría mucho pero es muy difícil porque tiene un costo muy grande para mantener un sistema como este se dice que todos los sistemas de todos los programas de salud son víctimas de su suceso cuando comienzan a trabajar bien es difícil mantenerlos porque están trabajando bien y resuelven el problema y entonces ya no es un problema ya se olvidan de esto entonces es un problema muy interesante es como solucionar esto y al mismo tiempo como tenemos una cosa más importante tenemos un sistema mundial intenso de colaboración científica nosotros tenemos que tener mucho cambio con toda la ciencia hecha en el mundo todo los cientistas tienen que hablar y tienen que trocar información y tenemos que tener una un entendimiento también una cosa nueva con relación al Zika que me marcó mucho personalmente que son las madres las mujeres las mujeres que tienen esos hijos que tienen una cosa mucho dolorosa porque se puede mirar que en algunas la ligación afectiva es muy difícil con uno con otras es un desastre entonces tienen mucho dolor envolvido en eso entonces una carga emotiva muy fuerte entonces nosotros como ciudadanos tenemos que aceptar a esas personas es tener tener una una visión con compasión de todas esas personas de integración además de integración y de recibirlos es mucho sufrimiento eso en Brasil es un problema muy serio ahora Pablo la epidemia de Zika se comportó muy diferente en África a lo que se está comportando en América con la aparición de nuevos casos crees que una pregunta un poco a lo mejor la respuesta está en las tres cosas pero crees que hay algún tema genético de las poblaciones de susceptibilidad incremento de virulencia en las cepas que cruzaron el el pacífico para llegar a a América o un problema de inmunidad este como tú dices poblaciones naif versus poblaciones donde ya había inmunidad instalada que peso le das a cada uno de estos factores en esta aparición clínica diferente en Brasil en relación a lo que se conocía en África estamos en un estadio mucho primario de entendimiento de las cosas nosotros no sabemos ahora toda la discreción clínica de lo que se llamamos la síndrome causada por Zika a toda semana perdona que te puntualice el las manifestaciones clínicas del Zika aún no se conocen en su totalidad y como dice Paolo es un acontecimiento en pleno desarrollo aparecen casos con manifestaciones clínicas nuevas con frecuencia o sea que parecería que el espectro clínico del Zika aún no lo hemos visto no está definido y con esto es muy difícil pensar un poco lo que sucede también en África no sabemos si el virus que ha venido de la linea dita asiática ha venido del Pacífico al Brasil y después se espaló por acá en las Américas no sabemos si este virus tiene alguna cosa particularmente diversa de la linea africana no sabemos eso pero una cosa muy interesante es que el virus se quedó en Asia mucho tiempo por más de 60 años y no causó grandes problemas allá y nosotros miramos problemas ahora después del surto en IAP exactamente de una manera retrospectiva en 2007 se comienza a ver mucho más infección en humanos y ahora se puede mirar esas manifestaciones manifestaciones congénitas graves entonces puede ser que el virus ha cambiado pero no sabemos con precisión una cosa que yo sé es que en modelos animales se puede hacer microcefalia utilizando las lignagens que son africanas también ajá eso es importante no solamente es exclusiva no solamente las lignagens asiáticas que tiene acá y después sabemos también que el virus es neurotrópico cuando fue isolado allá en África puede ser que en África la situación sea una situación donde la población expuesta al virus tiene contacto con el virus en una edad más precoce entonces tiene más como una que se llama inmunidad de rebaño de herd immunity y con esto no se mira mucha manifestación de microcefalia en chicas por ejemplo que cuando vienen a tener hijos son vacinadas naturalmente todo eso no sabemos eso que digo ahora no se sabe pero se puede pensar en cosas así porque es muy muy diversa la manifestación que hemos visto en el nordeste de Brasil que se vio en África o en Asia pero en Colombia han tenido muchos casos de infección por zika pero pocos pocos relatos de microcefalia entonces es una cosa que uno tiene que pensar en cofactores puede haber cofactores se sospecha mucho de lo que se llama Storch cifles toxoplasma rubeula CMV herpes que son otras maladias que también pueden hacer manifestaciones males congénitos entonces tenemos que saber mejor lo que sucede tenemos que estudiar esto con humildad y calma quiero hacerte una última pregunta y es en tu condición de epidemiólogo particular como visualizas tú el futuro de la epidemia de zika en las Américas con dengue tenemos cuatro serotipos con zika uno solo tenemos una población inmunológicamente naive para el zika pero esto va a cambiar va a cambiar y es posible que la 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 epidemia la epidemia se apague se mantenga en fin como ves tú como como estimas tú que va a evolucionar la epidemia de zika en las Américas una pregunta interesante muy difícil más se puede vamos a olhar un poco a Brasil que empezó una cosa que se puede ver mucha transmisión 2014 comienzo 2015 y después en 2016 una reducción brusquísima entonces no sabemos en Brasil cuántas personas fueron infectadas los sistemas de diagnóstico están un poquito eh no eh desenvolvidos tenemos un problema que cuando hacemos la no suficientemente desarrollados porque hacemos una la zika la respuesta inmune de los humanos al zika parecido con dengue ajá entonces difícil de decir si uno tiene dengue o zika es entendido y con eso como tiene mucho dengue se confunden los casos se confunden esto entonces no sabemos el riesgo exacto pero se puede decir en Brasil tiene una reducción mucho brusca en el nordeste estado el epicentro exacto el comienzo el dengue está muy calmo el zika el dengue no está calmo el zika está muy está disminuendo el dengue está calmo el dengue está muy mucho calmo entendido muchísimas gracias Pablo ha sido un gusto tenerte ha sido un placer enorme muchas gracias muchas gracias muchas gracias no lo estemos en capacidad se p build love rick papel espero que rick rick ¡Gracias!